Como siempre tenemos una actualización más acerca de lo que está ocurriendo en las diferentes carreteras, calles y avenidas del país. Tenemos en estos momentos una información que nos trae Milcar Montejo acerca de una manifestación. Es una manifestación que desde muy temprano está bloqueando las entradas y salidas al Congreso de la República. Así que para que usted lo tome muy en cuenta, esto es en la zona 1 de la capital guatemalteca, en pleno centro histórico, está esta manifestación, hay bloqueos. Pero también Milcar Montejo nos da a conocer ya algunas rutas alternas que usted puede tomar, en dado caso se dirige por ese sector. Los desvíos en la novena avenida y décima calle de la zona 1 capitalina y también otro desvío en la octava avenida y novena calle de la zona 1. Está bloqueado esta parte del Congreso de la República, así que tómenlo muy en cuenta porque son bastantes personas, varias personas, tal y como se puede observar en las imágenes. Estamos hablando de un grupo de aproximadamente unos 150 personas, las que se encuentran bloqueando y paralizando estas entradas muy cercanas al Congreso de la República, en mediaciones del Palacio Legislativo, así que es para tomarlo en consideración. Aparentemente, pues, esta manifestación va a durar bastante tiempo, así que para que usted lo tome muy en cuenta y que también tome en consideración que hay desvíos en la novena avenida y décima calle de la zona 1 y octava avenida y novena calle de la zona 1 por esta manifestación que bloquea frente al Congreso de la República. Información de Última Hora y así que...